... ¡Ahora no fumo! ¡Uy, llámalo zarfata! ¡Que esto se cae! ¡Llámalo zarfata! ¡Yo que quería morir tranquilo! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Saca al piloto automático por favor! 반 ¡Papá! ¡Papá! ¡Aísimo! ¡Gracias! 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 Parece que se está disimulando. No me esperaba que hubiera nadie ahí abajo. Bueno, y para finalizar la actuación de los monos, vamos a hacer un pequeño sketch de algo muy racial que espero que le guste al protagonista principal de este evento, que es el hermano más loco que tengo. Se van a charlar que pide un aplauso de todos los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! A mi madre y a... ¡Pide el voto! ¡Pide el voto! Y a Pondría, que es la única mujer que le aguanta también. ¡Gracias! ¡Fanti por favor! ¡Fanti! ¡Fanti! Gracias. Alcaldes, ya te sabés que va a venir al pueblo narco del americano. Como este pueblo, los pies mandados se callen. Se callen, coña. El americano quiere tener una atención con todos los vecinos. A las cinco es punto la tarde, con quien quiera se puede poner en la cola. Junto al ayuntamiento, para poderle pedir al americano una cosa por vecino. Venir con la sienta hecha. Y mejor perfumaos y limpicos. A ver, a ver, un poco de... Se callen, coña. A ver, solo se puede apuntar una cosa. Y no vale repetir. Mirad la vez ni nada. Alcaldes, a mí me han cargado la flora. La de las dos parejas de gemelos. Que le apuntan a la lavadora. Que esta cosa bañona está en los riesgos de hacer la cola en el lavadero. Y no se puede pedir por otro, que ya lo he dicho. Pues luego se va a decir usted a la flora. Que yo tampoco quiero lío. Que ya se sabe la mala leche que se gasta esa, desde que escaparra su mareo. Pero bueno... Hablándole de roba. Por aquí llega el guber. Eso es apunte de él. Que yo no se sentío... Que de los goles me encargo yo. Que es que todavía no lo he visto que he estado con la fregoneta todo el día liado. Coño. No, se puede apuntar una cosa. Cada uno que esté en la cola. Si tiene alguno que venga. Que estará aburrida se puede en casa. Que vale, que vale, coña. Que vale la puta. Tanta coña de los curros y de los gemelos y de las fregonetas y la leche en bote. Que hay que espabilar. Que han dicho que el americano es un poco cerdo. Que a ver si se echa para atrás o se le pega eso de la gripe. Que gorrino es bastante. Con un respeto Bernarda, que siempre usted está tan faltona. Que vaya a ver si no nos vamos a quedar el americano. A ver, pida lo que quiera. Primero. Un momento. Un momento que yo soy el primero. Y precisamente me ha apurado mucho para ser el primero en pedir. Y no le he dado la quinta capa de rea al texto corral. A ver, apunte, secretario. Lo que diga hay que apunte. Bueno, pues apunta a lo que yo quiero, eh. Apunta, pero espera, espera. Hala, 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 bruto, que eso no se puede. Pues entonces una vaca o si no dos gallinas. Solo una cosa. Una cosa solo. Pues la gallina, pero jovencita, eh. Jovencita, que yo la he mirado jovencita. Bueno, bueno, lo que toque. A ver, Bernarda. Dejemos que... Dejaremos el argumento al final para que se aclare. Yo quiero que se eche a todos los hombres del pueblo. Que se les lleve. Que no traiga a otros. Más dispuestos, más entregados. Mejor americanos. Si se pueden, de Cuba. Bueno, y yo que ponga en un cabaret, ¿no? Para que salga la verdad a hacer el listado por mis hermanos. Que uno pide lo que quiera. Vaya tarde me estoy dando. Yo lo apunto para que te calles, Bernarda. No voy a aporte el tiempo en el cubano. Bueno, Uber. ¿Ya te has pensado lo que quieres que ponga en la lista? Sí, yo quiero campeón de fregoneta. Yo quiero una... una Jim Commander. Esa es americana. Y bueno, y la lavadora para la flora. No, ya vale, ya vale. Si no tienes la flora, solo una cosa. Pues esto de la fregoneta. Que es que no viene mejor apuesta. ¿A dónde te la tenías que echar a ti, Capau? Que la flora con la gemela, dentro de diez años, ya la echan unas manos con la cola, hombre. ¡Muy! ¡Muy! ¡Que la flora que toca! ¡Muy! 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 Bueno, bueno, a ver, a ver... al final que han puesto un cubano, El que es la coleta que enigual. ¿Eh? ¿Qué es eso, desgraciado? ¡No te lo pregunto, que ahora te lo apuntamos a ti! ¿De la oficina de Vista Nacho? Pásenme, pásenme. ¿Sí, dígame? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué mal, deputada! Bueno, vaya con nada. Era de la oficina de Vista Nacho, no estaba en Michi Cabrilla. Le decía que aplasta la Vista al pueblo, no se ha querido un cumpleaños. Que ya no me hace mañana otra vez. Lo que os dije era un cerdo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Voy a hablar con Pati y me voy a escuchar. Ah, bueno, ahora lo voy a...